Si la inversión te divierte, si realmente te diviertes, probablemente no estés ganando dinero. Las buenas inversiones son aburridas. George Soros Reddit GameStop y la bolsa de valores. ¿Qué está pasando? Jeff Bezos y el adiós a Amazon. Bueno, no tanto. Xiaomi no calla y le contesta al gobierno de Estados Unidos. Carga inalámbrica remota. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Y por qué no deberías entusiasmarte tanto? Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de Metadata. ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez. Gracias por estar exigiendo que salga el episodio número 104. Así que gracias por la espera. La semana pasada tomé un descanso básicamente por un tema de ya agotamiento, pero esta semana ya estamos nuevamente asumiendo funciones aquí en Metadata, el podcast de tecnología de News Geek. Por cierto, ingresa a newsgeek.com. De paso, ingresa al canal de Telegram, que nos está yendo bastante bien. Gracias si te has unido ya. Somos más de mil los suscritos en este nuevo canal de difusión. Estamos haciendo Geek Story, estamos haciendo encuestas, estamos publicando todos los días notas. En fin, la comunidad sigue creciendo allí. Así que te invitamos a hacerlo si aún no estás, porque de hecho estoy sacando preguntas en esta edición desde el propio canal de Telegram. Hay mucho que contaré en verdad. Ha sido una semana bastante extraña en donde los movimientos han venido básicamente por bolsa y también por los reportes financieros. Ha sido un momento en donde todo se ha juntado y parece que ha impactado de distinta manera. 100 mil millones de dólares en tres meses. Entonces, Apple, estamos locos en verdad. Huawei sigue perdiendo terreno en China. Xiaomi le ha contestado bien a Estados Unidos. Y todo esto en medio de GameStop. Este tremendo caso que ha puesto de cabeza a Wall Street y que ha puesto en jaque también las inversiones de este tipo de impacto corto para justamente comprar acciones que se están devaluando y luego jugar con ellas para obtener el mayor beneficio posible. Vamos a hablar de eso en un rato aquí en Metadata y explicar un poco el contexto que se está viviendo también. Pero es interesante ver cómo el mundo se está configurando y recién es febrero. Y en enero hemos tenido un montón de novedades. Por cierto, hablando de novedades, te cuento que ya tengo el S21 Ultra y lo tenemos a prueba en News Geek. También tenemos el S21. Alberto Nishiyama está probando ese equipo. Yo estoy probando el S21 Ultra. Y vamos a tener ya la review concreta y completa en las siguientes semanas. Ni siquiera semanas, días debería salir. Pues bien, saca los snacks. No se viene tan largo, pero voy a tratar de que sea, digamos, lo más intenso posible. Así arranca Metadata. Ok, quiero arrancar por este tema de la carga remota inalámbrica. Tanto Xiaomi como Motorola han anunciado la investigación en este caso y que ya tienen algunas ideas avanzadas también. En el caso de Xiaomi presentaron este concepto que es básicamente como un mueble en donde, desde dónde, mejor dicho, se emana energía eléctrica de manera inalámbrica utilizando banda milimétrica, tal como la 5G. ¿Qué significa el tema de banda milimétrica? Lo hemos explicado varias veces. En Metadata hemos tenido una conversación sobre 5G y es básicamente el nuevo espectro en donde las ondas electromagnéticas viajan para darnos información y la distancia entre cada una de las curvas de la frecuencia es más corta, por eso se llama banda milimétrica. Y pues en ese mismo espectro es donde se mueve la energía inalámbrica, pero la energía inalámbrica remota. En concreto, Xiaomi presentó el Mi Air, un sistema que le permite a un usuario cargar su teléfono en un mismo cuarto. Si, por ejemplo, tienes el cargador Mi Air en la sala y tú te sientas en la sala, automáticamente tu teléfono compatible con esta tecnología de 144 antenas emisoras va a empezar a cargar sin necesidad que tú lo enchufes o que lo pongas sobre una base o nada. Va a cargar simplemente. Hay varios asteriscos, varias letras pequeñas en todo esto. ¿Es emocionante? Sí. ¿Es realmente lo que necesitamos? Pues no lo creo. De momento, no. ¿Qué ocurre? Pues lo primero que tenemos que entender es que esta tecnología todavía está en desarrollo. Y al estar en desarrollo, las condiciones de una primera generación de dispositivos las conocemos todos. Muy grande, muy costosa, y en verdad no convierten tanto como lo que consumen. En este punto, es muy grande. Sí, es un equipo que asemeja un poco un frío bar, más o menos, para que te hagas una idea. Casi como una mesa de noche metálica un poco más grande y que desde ahí este sistema de antenas emitirá la energía para poder cargar a un equipo que sea compatible con este sistema de carga. Ajá, no es retroactivo. Es un equipo, un teléfono que también integre antenas milimétricas de energía inalámbrica para poder conectarse de manera inalámbrica a este emisor de energía. Uno, eso todavía sigue siendo, es un equipo muy grande. Nadie va a poner eso en su sala, nadie va a poner eso en su casa, nadie va a poner eso en un consultorio dental. Nadie. Eso tiene que cambiar de tamaño, ser un poco más pequeño. Lo segundo, el costo. No han dicho precios, seguramente debe ser carísimo por la cantidad de energía que debe estar consumiendo para producir la energía inalámbrica y además pues el tamaño. Así que por ese punto ya podemos ir descartando la idea. Xiaomi no ha presentado un producto a venta, sino ha presentado un proceso de producto que podría estar a la venta, pero todavía es una generación, creo yo, muy temprana. Y lo tercero, pues en verdad, carga 5 watts. ¿Realmente el hype es tan alto? Así, lo pregunto de esa manera. ¿El hype es tan alto para poder cargar un equipo de manera inalámbrica remota a 5 watts? Hoy, que puedes cargar justo la reseña del RealMini 7 Pro, cargar un equipo a 65 watts, un teléfono de 4.500 miliamperes, cargarlo en 34 minutos de 0 a 100, y tú vas a cargar un teléfono por el aire en 5.5 watts, o sea, esa vaina va a demorar por unas 3 horas y media en cargar. Si ya es indecente que te pongan el doble, 10 watts, ya es inmoral que te lo pongan, ya que ni siquiera debería llamarse carga rápida de 18 watts. Ya se debería ser la carga por defecto, y ni siquiera todos lo tienen. ¿Tú crees que con tus 5 watts, pagando lo que vas a pagar por un armatoste que va a estar en la sala de tu casa, estás contento y estás en el futuro? No, perdóname, pero no. Esa mole, por ahí, no es el futuro de momento. ¿Es una buena idea? Obviamente que sí. Hay un montón de patentes ahí, hay un montón de investigación y desarrollo. Claro que sí, no hay que desdeñarla simplemente porque es un armatoste que nadie va a usar. Pero si lo vemos desde el punto del usuario, como el usuario suele ver este tipo de tecnología, no, no tiene mayor impacto en la vida de nadie. Pero si lo estás viendo como inversionista, si lo estás viendo como un desarrollador, si lo estás viendo como una marca, o que en verdad está pensando en el tema de patentar todo lo que hace, sí, es una gran cosa. Y podría ser la siguiente gran cosa también, seguramente, cuando las bandas milimétricas no solamente estén más desarrolladas, sino que el espectro sea tan amplio que estas bandas no se puedan cruzar en función de la banda asignada para la transmisión de energía y la transmisión de datos. Acuérdate que también hay intentos de enviar Wi-Fi por la energía eléctrica o por la iluminación. O sea, hay maneras de hacerlo. Se han estado investigando durante mucho tiempo, pero en este punto específico, en este monstruoso case que Xiaomi ha presentado para decir que ya lleva carga remota inalámbrica, no todavía. O sea, estamos muy lejos en verdad. Y encima, tu teléfono debe tener 14 antenas para convertir esa señal a través de la banda milimétrica en energía. Por eso mismo estamos diciendo que no es retroactivo. No vamos a ver este año por lo menos esto. Seguramente vamos a seguir confiando en los cables o en energía inalámbrica, Qi Wireless o sistemas de contacto que son mucho más seguros. Deberíamos potenciar la carga reversible. Eso es lo que deberíamos potenciar realmente. Pero, ¿en verdad te entusiasma el hecho de tener una refri que envíe 5 watts para cargar una batería de un teléfono de hoy? O sea, no estamos en el 2014, 2015, cuando las baterías andaban por 2.500, 3.000 miliamperes. No, ya estamos en el 2021 y ya tenemos baterías mínimo de 4.000. Si te ven en un teléfono de menos de 4.000, pues el tonto ha sido tú por comprarlo. En verdad, esto todavía puede esperar. Que va bien, va bien, pero no te entusiasmes tanto. Metadata Muy bien, vayamos a un tema delicado que tiene que ver con los ingresos. Como sabes, cada tres meses se reportan los resultados financieros de las empresas más importantes de tecnología en el mundo. Y en News Geek hemos agarrado seguramente algunas representativas que son interesantes de ver, pero sin duda la más llamativa de todas ha sido Apple. Sabemos que Apple tiene un ritmo imparable para el tema de ingresos, pero en este caso, en el 2020, Q4, en el último trimestre el peor año de la historia económica y social del mundo, por lo menos en este milenio o lo que va del siglo o lo que va del milenio, pues Apple ha superado los 100.000 millones de dólares en ingresos en tres meses. O sea, es una brutal... Vamos a ver calculadora. Calculadora Windows. Si dividimos 11.000 es 100.000 millones. 100, 100.000, 100.000 Esto debe ser 100.000 millones. Sí, tal cual. Entre, así, el más tonto, entre 90, pues, tres meses. Estamos hablando de que Apple por día ha estado generando un millón, no, perdón, 1.111 millones de dólares. Si esto lo dividimos en 24 por hora, Apple ha estado ganando 46.000, perdón, 46.296.296 dólares. Entre 60, Apple ha estado ganando por minuto 771.604 dólares. Por segundo, durante los últimos tres meses del 2020, por segundo, Apple ha estado ganando 12.860 dólares. Cada segundo, Apple, en el último tercio del 2020, ha estado haciendo 12.860 dólares. Cada segundo, cada tic-tac. Y, hay gente que puede oír el iPhone, en serio. Bueno, de acuerdo con los resultados oficiales, 111.400 millones de dólares. Y mira, solamente, y eso que estoy poniendo 100.000 millones y es 111.400, es mucha plata más. Pero ya me harté de matemáticas. Para que tengas una idea, échale al ojo 13.000 dólares por segundo. ¿Ya? Para que tengas una idea. Mejoran en 29% el ingreso total durante el mismo periodo del 2000, el 2000, bueno, el, ¿cómo sería? El último trimestre del 2019. Más o menos. Y pues, de acuerdo con este reporte, las ventas fuera de Estados Unidos representaron el 64% de los ingresos. Significa que de cada 100 dólares, 64 vinieron de fuera de los Estados Unidos. Y eso es algo positivo porque Apple podría empezar a reenfocar esfuerzos fuera de Estados Unidos. India es un mercado muy atractivo que todavía no están explotando. China es un mercado que sigue cerrando fronteras, pero igual, seguramente, Latinoamérica podría ser un lento pero interesante foco de expansión. De acuerdo a lo que ha dicho Luca Maestri, CFO de Apple, estos resultados nos ayudaron a generar un flujo de caja operativo récord de 38.800 millones de dólares. Caja operativa, caja chica. También devolvimos más de 30.000 millones a los accionistas durante el trimestre, ya que mantenemos nuestro objetivo de alcanzar una posición neta efectiva neto a lo largo del tiempo. De acuerdo con cifras, ojo, el iPhone generó 65.597 millones de dólares. Es la columna vertebral de la billetera de Apple. Recuerda también que en este momento el iPhone es el equipo 5G más vendido en el mundo. O sea, desde ahí ya estamos. Hace años, por encima del sector de los 400 dólares o 600 hacia arriba, Apple capitaliza el 80% de las ventas. Así que estamos frente a un formato que todavía sigue siendo invencible. El área que ha crecido también ha sido servicios, como te decía. ¿Y qué servicios? Pues Apple TV Plus, el fitness, Apple One. Apple One ha crecido de los 12.000 millones de dólares del año pasado a 15.000. 3.000 millones de dólares en el mismo periodo. La que ha levantado también un poquito ha sido Mac de 7.160 millones a 8.675 millones. iPad ha crecido un poquito también. Pero la que más ha crecido junto con el iPhone han sido servicios. Fitness Plus, TV Plus, Newstown. O sea, tienes un montón de productos hoy que Apple entrega como servicio. Y hablando justamente de Apple TV Plus, si eres usuario de Apple TV Plus, recuerda, te debe haber llegado un correo en donde te han dicho con gratulaciones. Tu servicio de Apple TV Plus es gratuito hasta julio. Y yo ya vengo usando Apple TV Plus desde octubre del 2019, desde el 31 de octubre cuando liberaron el servicio a raíz de una unidad de prueba que pude usar para activar mi cuenta Apple TV Plus, he tenido la chance de usar este servicio de manera gratuita. Ya había pasado un año en octubre del 2020 y nos dijeron, no, tranquilo, Cholo, hasta febrero. Ok, febrero de 2021, llega febrero de 2021, aguarda, te vamos a dar hasta julio. Y nos han dado hasta julio. Ahora tenemos Apple TV Plus y vamos, oye, por cierto, Defending Jacob, gran serie, Servant, gran serie, Morning Show, gran serie. Parece que el trabajo de selección de material en Apple TV Plus es bastante bueno. Deben tener un estándar muy alto porque todas las series que he visto, salvo si que no me dejó muy contento, que no la terminé de ver, y For All Mankind que le perdí el ritmo, creo que la voy a ver ahora que tengo hasta julio gratis, andan súper bien. Así que por ahí hay películas también, bueno, Greyhound que ya la estrenaron, Palmer que ya debe haber llegado también. O sea, hay producciones, se está moviendo mucho Apple TV Plus, acuérdate de eso. Apple Music sigue creciendo y ahora con el tema de los AirPods Studio, AirPods Max, perdón, el Proyector Studio. Todo esto viene dinamizando justamente la base de servicios de Apple. En el caso, por ejemplo, de Facebook, pues también han tenido resultados interesantes que comentar, sin embargo, no han sido tampoco tan sustanciales. Entre los meses de octubre y diciembre, Facebook registró 1.840 millones de usuarios activos diarios. Incrementaron un 11% el número de usuarios respecto al mismo periodo del año pasado. Y en este caso, pues acumulan 2.800 millones de usuarios activos. En beneficios monetarios, esto mejora en 58% el registro del cierre del 2019. 29.246 millones de dólares en tres meses. La quinta parte de lo que hizo Apple. Los ingresos en todo el año de Facebook han sido de 85.000 millones de dólares. Ponle 86.000, lo están 85.965. El 98% de los ingresos, básicamente, venta de espacio publicitario en Internet y servicios relacionados con esta actividad. Esto debería estar un poco también en discusión a raíz de esta denuncia de Jedi Blue, en donde Google le daba la mano descaradamente a Facebook para el tema de la publicidad programática que comentábamos en la edición anterior de Metadata. Y parece que, bueno, se están recuperando un poco, pues no, al final de cuentas, ya no es solamente un tema de dinero. Recordemos que hay una campaña detrás del aparato demócrata de los Estados Unidos para desintegrar las Big Tech y Facebook está en la mira de muchos congresistas en los Estados Unidos y seguramente Kamala Harris va a tener que decir algo también de cómo pretende la administración Biden o por lo menos el grupo demócrata cómo pretende desintegrar Facebook para que Instagram y WhatsApp sean productos independientes y que haya un estímulo a la competencia muy distinto. En el caso de cuadros preocupantes, pues vamos primero con LG. En el caso de LG ya habíamos anunciado un poco que el tema estaba complejo ya el CEO de la división móvil Kwon Bong Siok había sentenciado un poco el futuro de la división de teléfonos pero el reporte trimestral del 2020 no ha sido bueno y pues ay Dios mío 1,39 millones tal cual o sea no han vendido absolutamente nada ni los modelos nuevos ni el wing el velvet ni nada han salvado a pesar de los costos reducidos dice el reporte de Counterpoint Research la rentabilidad decreció debido a la lenta venta de productos premium LG prevé un despegue del 5G con la demanda global pero en verdad la competencia también va a estar muchísimo más fuerte otras divisiones han resultado bastante positivas para la compañía surcoreana como el caso por ejemplo de los electrodomésticos los televisores OLED componentes para autos y otro tipo de áreas y las ventas lograron llegar a 56.450 millones de dólares ahí está con ganancias operativas de 2.850 millones de dólares sin embargo haber vendido 1,39 millones es una vergüenza y es preocupante pues porque al final de cuentas una marca como ya he dicho varias veces que ha puesto tantos productos en o tanta tecnología que ha aportado en tanto al crecimiento de la industria pues no levanta cabeza están teniendo el 2% de cuota de mercado 2% le gana Realme o sea ya con eso te digo todo es más Tecnomobile le empata que una marca que se concentra en África te empate en ventas ya debería ser para preocuparte que pierdas 13% de crecimiento ya es para preocuparte en verdad es terrible lo que está pasando en este momento con LG y no sé si vaya a desaparecer pero podrían de repente tercerizar la producción de teléfonos apuntando a otras áreas el reporte Counterpoint por cierto menciona que Samsung va primera con un 19% de cuota de mercado con un envío completo bueno un envío bastante alto Apple está segunda ya le ganó a Huawei 15% en un momento te acuerdas que 2015 2016 Huawei estaba tercera y dio el zapatazo y le ganó Apple pues ya no se volvió a voltear la torta y ahorita Apple es la segunda en el mundo nada más que por un punto porcentual encima de Huawei que está 14 pero con tendencia a la baja porque vienen de 16 quien está muy embalada es Xiaomi de 8 a 11% y el crecimiento de cuota de mercado posiblemente alcancen a Huawei en el Q1 o Q2 del 2021 no lo dudo Oppo Vivo y Realme se han mantenido en ese estrato Lenovo Group Lenorola 2% bueno evidentemente todo esto configura un escenario lapidario para LG y ya para cerrar en este tema pues como sabes Huawei no juega en bolsa es una empresa que no invierte no participa con acciones públicas sino que es una empresa cerrada pero han perdido también margen de cuota de mercado en la última parte del 2020 de hecho con el reporte Canalys Huawei vendió en China 18,8 millones de teléfonos menos del 44% o sea han caído un 44% de cuota de mercado su momento o sea si le tomamos una foto el año pasado tenían 38% y ahora tienen 22% de cuota de mercado y están muy cerca de los otros competidores pese a que sigue siendo el mayor vendedor de smartphones Oppo ya tiene 20% de cuota Vivo tiene 19% Apple tiene 18% que es justamente el mejor resultado de Apple en China en la historia de la vida del mundo mundial pero es muy loco también que todo esto impacte directamente en Huawei sobre todo porque la férrea defensa china y el escudo el orgullo chino estaba tratando de sostener un poco el nivel de venta recordamos que Huawei tenía tanto éxito en China que uno de cada dos teléfonos era producido por esta marca en China y ahora es uno de cada cinco uno de cada cuatro más o menos es grave eso y ahora con la división de Honor que Honor ha salido y este es un comentario aparte Honor ha salido a bajársela completamente Honor ya ha salido a toda Latinoamérica es muy loco esto y esto es un punto muy aparte como parte de la difusión de Honor todos los medios de comunicación en toda la región pues están consiguiendo entrevistas y todo lo demás y no lo hemos hecho todavía seguramente lo vamos a hacer cuando Honor nos diga oye ¿quieren hacer algo? pero es muy loco como una marca que no vende un solo teléfono va prometiendo vendiendo promesas o sea ojo no hay nada contra la empresa en absoluto pero usualmente cuando una marca propone la llegada a una región ya hay un catálogo ya hay algo ya hay un producto ya hay algo tangible en el caso de Honor si hay teléfonos claro pero todavía no hay ninguno con Google desde el bloqueo de Huawei no sé si van a esperar a que eso suceda para entrar o es que van a empezar a vender productos sin Google como no he hablado con ellos todavía no lo sé no me he tomado la molestia de leer otros medios escuchados de entrevistas porque seguramente no se lo han preguntado pero me interesa mucho eso así que no sé si la próxima semana o la próxima edición de Metadata o la siguiente ya tengamos conversación directa con Honor si ellos quieren pero reitero me resulta curioso cómo existe una necesidad de llamar la atención y de aparecer en medios cuando no tienen venta y no venden nada y no tienen ningún producto o sea no entiendo o sea ya es una marca que tiene años mínimo deberían ya aparecer con parte de un catálogo pero están apareciendo con promesas no sé si esté bien o esté mal yo estoy del otro lado ellos están de lado del negocio yo estoy del lado del espectador del lado que mira a todo así que vamos a ver cómo le va a Honor pero eso nomás te digo no están vendiendo productos ¿por qué aparecer tanto? ¿por promesas? si prometes mucho tienes que cumplirlo proverbio chino acuérdate de eso Metadata El mundo ha sido una locura durante esta última semana de repente se ha escuchado con mayor incidencia el mercado de valores las acciones que suben y bajan y los nombres de GameStop Reddit Robinhood han empezado a sonar muchísimo más fuerte en tus noticias cotidianas y pues sí el tema ha sido bastante intenso y ha golpeado a un montón de empresas que se encargan justamente de este tipo de condiciones específicas de el juego de la bolsa durante esta última semana hemos conocido un poco más del manejo de la posición corta si has visto el logo de Wall Street te vas a dar cuenta un poco de lo que estoy hablando que es básicamente una estrategia que se usa mucho en este tipo de situación digamos que la empresa Pepita tiene un costo de acción de 50 dólares tú tienes acciones de Pepita y dices no las voy a vender pero con una intención de hacer que bajen especular un poco con esta venta sincronizada entre distintas empresas para que las acciones caigan y tú cuando caigan a niveles de 10 o de 12 tú las puedas volver a comprar cuando tú compras a 10 una acción que vendiste a 50 evidentemente estás ganando porque puedes volver a hacerla subir luego bajar y en este ciclo obtienes dinero ¿qué ocurre cuando esa acción no baja y por el contrario sube? tú estás perdiendo dinero o sea a grandes rasgos es un poco la explicación pero cada formato dentro del mercado de valores tiene sus peculiaridades que tienen ahí que ver con el tiempo que tienen que ver con la disponibilidad de las acciones que tienen que ver con los techos en donde se realizan justamente estas transacciones los límites que ponen mercados no es una sola cosa pero es más o menos como se pueden explicar en la última semana este subforo de Reddit WallStreetBet comenzó a analizar un poco estas jugadas en empresas como GameStop GameStop en el 2016 tenía un costo por acción de 30 dólares cuando llega a la COVID-19 el costo por acción cayó a 2,57 dólares muchas empresas empezaron a apostar contra GameStop para hacer bajar el costo de la acción sin embargo desde Reddit comenzaron a buscar justamente la relación de esto y empezaron a meterle plata inyectarle plata a las acciones de GameStop como una situación coordinada y de esa manera pese a que el histórico demandaba una bajada las acciones de GameStop subieron y allí pues el mercado empezó a colapsar un poquito y eso fue seguramente un impacto bastante fuerte las acciones al día siguiente llegaron a 159 dólares al costo es evidentemente un pico temporal pero igual durante un momento se estabilizó a 74,99 semanas antes al cierre del año estaban en 18,84 y luego treparon a 74,99 había gente que había adquirido acciones de GameStop y que tenían 53 mil dólares en acciones y que con este cambio en un día o dos ya pudieron recuperar 11,2 millones de dólares esto no es un asunto seguro no es una fórmula que te va a llevar al éxito en absoluto es un juego pero también tiene mucho de riesgo esto ha provocado también un golpe que podría valer 5 mil millones de dólares en distintas casas bursátiles pero lo interesante de todo es ver hasta qué punto existen reglas en todo esto o sea hasta qué punto Wall Street es capaz de mandar en todo esto hasta qué punto el mercado oficial bursátil es capaz de ordenarse y decir estas son las reglas pues una de las primeras intenciones para la regulación fue esta acción ejecutada por la aplicación Robinhood Robinhood es una app en donde tú también puedes no solamente consultar las inversiones o ver los movimientos sino también comprar y vender y debido a la volatilidad reciente detectada por las acciones de GameStop de AMC de BlackBerry Robinhood decidió cortar las transacciones con estas acciones y pues cayeron directamente en todas las que estaban experimentando una trepada esto obviamente fue mal visto por todo el mundo empezaron a reventar con Review Bombing en App Store y Play Store les daban una estrella de 5 tirando al suelo la métrica de aceptación de Robinhood Robinhood tuvo que volver a habilitar las acciones de GameStop y las otras compañías para evitar seguir cayendo en esta bruma de ataques pero igual es muy loco reitero cómo hasta qué punto esto no tiene no es parte del control de Wall Street y que el gobierno de Estados Unidos estaba monitorando la situación directamente para saber hasta qué punto podía intervenir la secretaria del Tesoro Janet Yellen y gente de la administración de Biden estuvo muy atenta a lo que venía produciéndose respecto a GameStop que había dicho James Saki miembro de prensa de esta oficina de la Secretaría del Tesoro nuestro equipo económico incluyendo el secretario Yellen y otros están monitoreando la situación sin embargo es un buen recordatorio de que el mercado de valores no es la única medida de la salud de nuestra economía es interesante ver esto porque reitero quién determina qué acciones en el mercado bursátil si con un hack tan simple como este coordinado desde un subforo pueden haber tenido un impacto de disparar una acción a 1200% en pocos días entonces ¿qué gobierna Wall Street? ¿qué zanja las condiciones en Wall Street? así que esto también ha provocado que mucha gente que tenía acciones de GameStop pues las vendiera y obtuviera una ganancia bastante fuerte el mismo Jamie Rogozinski que ha sido el fundador del foro Wall Street Bets no esperó esto tampoco no se le había venido nunca y él decía que las personas están haciendo apuestas en un mercado de una manera que realmente pueden afectar las probabilidades de resultado esto sucedió muy rápido dice el punto de inflexión fue cuando vi que la Casa Blanca comentaba la historia ¿tú te imaginas estar tirado en tu cama en tu laptop y de repente colocar esto en Reddit y de plano cambiar la manera de cómo se activa la economía? de momento Wall Street Bets tiene más de 4,5 millones de seguidores y están monitoreando permanentemente las acciones de estas empresas que en un momento pues están en posición corta y ahora se han disparado también este equipo llamado los Redditors han organizado este tipo de acciones rápidas para evitar la posición corta jugarle mal a los inversionistas en Wall Street e impactar directamente en sus compras y ventas esto no va a parar todavía vamos a ver cómo se mueve este mercado pero reitero y finalizo con este comentario no hay nada cierto en esta ciencia si en algún momento había una especie de tranquilidad o de por lo menos una situación hasta predecible en el tema de la bolsa respecto a la conducta de acciones o a la manera en que se hacen los negocios y se transan las cualidades de una marca que está jugando en bolsa esto cambia todo porque un frente externo de manera sincronizada puede insistir en que una acción que está considerada a la baja pueda levantarse y mira cómo lo hicieron muy orgánico todo una actitud muy yolo que tuvo el impacto que tiene pues no dios mío y solo estamos terminando enero metadata por si no lo sabías Jeff Bezos anunció oficialmente su dimisión del cargo de CEO de la empresa que fundó Amazon no es un adiós pero Jeff Bezos tras una veintena de años ya casi treinta más o menos en 1994 se funda así que estamos a 27 años decidió dejar la silla de la jefatura ejecutiva y ahora pasará a formar parte de la mesa directiva de Amazon y ser el presidente ejecutivo de la compañía de acuerdo a declaraciones a Bloomberg y también una carta enviada a los empleados en este martes porque estoy grabando esto martes 2 de febrero a las 9 y 10 de la noche la noticia ya se conoce a nivel global y la carta ha tenido este tinte en donde se menciona a Andy Yassi como el nuevo CEO de Amazon a partir del Q3 2021 la idea es que Yassi actual CEO de Amazon Web Services pase a ser el CEO de Amazon y que Jeff Bezos ya no tenga tanto peso interno no es que no tenga peso sino que dividamos un poco las figuras del presidente ejecutivo y el director ejecutivo cuando hablamos del CEO hablamos de una posición mucho más estratégica a nivel interno una persona que determina las directrices de una compañía hacia adentro y que regula todas las condiciones y hace el cruce de todas las áreas para que los productos internos que la compañía produce sean los adecuados para la venta para los negocios y todo lo demás la presidencia ejecutiva tiene un poco que ver con accionistas tiene un poco que ver con el aliento stakeholders tiene que ver un poco con todo el ecosistema de inversión y de decisiones en beneficio de la empresa hacia afuera es otro papel es menos demandante es demandante pero es menos demandante que el de un CEO pero tiene otro tipo de responsabilidades también el asumir por ejemplo ante la prensa ante los demás ante la opinión pública el resultado de las acciones de Amazon el justificar en una mesa directiva todo lo que viene ocurriendo dentro de la empresa es un tema de otro timón y Besos ha dicho quiero hacer esto de hecho en este momento Amazon cuenta con 1,3 millones de empleados a nivel global y en la carta que él ha publicado abierta para los empleados de Amazon ha sido bastante alentador en esta transición he dicho que todo tiene que ser bastante suave en verdad estamos comprometidos con el cambio queremos que esto siga siendo divertido para millones de personas porque nuestros clientes tienen que estar con nosotros sigamos pensando que es el día uno o sea un poco esa moraleja que nada ha cambiado dentro de la empresa pero que no se pierda ese espíritu básicamente por el cambio de timón Jeff Bezos deja la oficina más importante de Amazon para pasar a la mesa directiva pero esto seguramente no cambiará tanto igual Amazon duplicó sus ganancias en el cuarto trimestre del 2020 a 7200 millones de dólares en este último trimestre y de hecho siempre está esta rivalidad entre Elon Musk y Jeff Bezos Bezos es y no el hombre más rico del mundo cuando Elon Musk lo pasa y baja lo pasa y baja lo pasa y baja es un poco el juego entre Smithers y Burns cuando se tiran billetes pero ahí está Jeff Bezos deja el puesto de CEO de Amazon este 2021 Metadata y este 2021 también nos sorprendió con una noticia que ya habíamos comentado en su momento aquí en Metadata y tiene que ver con Xiaomi Xiaomi como sabes ingresó a una lista negra de entidades establecida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en coordinación con el Pentágono y por recomendación también del expresidente Donald Trump y la administración que él gerenciaba con el cambio de gobierno pues hay todavía ciertas condiciones que observar esta inclusión a la lista negra de entidades no priva a Xiaomi de nada o sea no es que no trabaje con Google no 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 son cosas muy distintas no es Huawei lo de Huawei está enfocado por el Departamento de Comercio en el Departamento de Comercio la lista negra de entidades dentro del Departamento de Comercio las limitaciones son drásticas porque la empresa en la lista no puede tener acuerdos negocios ni ningún tipo de servicio de proveedor o contrario con empresas estadounidenses y las empresas estadounidenses deben solicitar un permiso al Departamento de Comercio de Estados Unidos para poder trabajar con la empresa dentro de la lista después de un despistaje enorme respecto a seguridad nacional la otra no la otra tiene que ver un poco con los acercamientos que Xiaomi como empresa ha tenido a nivel comercial con los militares chinos y es un poco la observación Xiaomi ha dicho que está todo dentro legal el viernes presentaron una serie de argumentos ante la justicia estadounidense del Departamento de Justicia para ratificar que ellos pues han sido mutilados un poco en su en el operar dentro de los Estados Unidos con este tipo de reacción de hecho el comunicado lo compartimos el día domingo en News Geek y ha sido bastante sentenciante respecto a lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos el pasado 14 de enero la ley de autorización de defensa nacional para el año fiscal 1999 la lista que te menciono incluye a Xiaomi y Xiaomi que ha dicho Xiaomi cree que la decisión de incluirla como una compañía militar comunista china bajo esta ley del 99 es factualmente incorrecta y le ha privado del debido proceso legal con el fin de proteger los intereses de los usuarios socios empleados y accionistas globales de la compañía esta pidió a los tribunales que declarasen ilegal la decisión y la revocasen la compañía mantendrá informados sus accionistas y potenciales inversores de cualquier novedad material en relación con el procedimiento a través de más anuncios cuando sea apropiado se aconseja a los accionistas y posibles inversores que sean cautelosos al negociar valores de Xiaomi conversamos con gente de Xiaomi con voceros y nos comentaron que en Estados Unidos por ejemplo no se venden teléfonos todavía no se venden teléfonos Xiaomi ahí la gente los importa pero no se venden en suelo estadounidense solo existe stock de Mi Band y de la Mi TV Stick y además pues no es una amenaza o no ha sido sindicada como amenaza a la seguridad nacional tal como ocurre con Huawei en los Estados Unidos la norma o por lo menos este pedido esta inclusión a la lista del pentágono señala que los inversionistas deben retirar su dinero o sus inversiones o sus acuerdos comerciales hasta el 11 de noviembre de este año de todo lo que puede hacer Xiaomi Technologies Xiaomi reitero ha presentado el último fin de semana este procedimiento al tribunal de los Estados Unidos al tribunal del distrito de Columbia de los Estados Unidos ahí en Washington Washington DC para que la administración pueda tomar cartas en el asunto y puedan revertir esta condición en la que está Xiaomi se están defendiendo y han dicho básicamente que no tiene ninguna idea de lo que están haciendo pero eso lo decide la justicia estadounidense recordemos también que no va a cambiar mucho la posición estadounidense sobre China Biden parece que podría mantener de manera menos intensa la posición de Trump respecto a los acuerdos establecidos a nivel interno contra empresas chinas que impacten en la seguridad nacional entiéndanse entiéndase claramente Huawei posiblemente no cambie en unos cuantos meses o de repente hasta el 2022 pues bien ya nos estamos yendo pero obviamente tenemos que contestar tus dudas y preguntas gracias por dejarlos en el grupo bueno en el canal de Telegram nos puedes encontrar como newsgeek.com directamente para que puedas dejar aquí tu pregunta puse el post bastante tarde hoy en la noche han llegado pocas pero igual vamos a contestarlas Luis Miguel Gamboa ¿existe alguna diferencia entre las pantallas AMOLED Super AMOLED y OLED? porque en varios celulares como Samsung iPhone y otros hacen estas diferencias pues sí de hecho en el caso del OLED cada LED orgánico es simulado con energía y cada uno es independiente cada píxel es independiente en la iluminación básicamente es eso en el caso del AMOLED y Super AMOLED Dynamic AMOLED ya tiene que ver con una especie de capas añadidas primero hay una matriz activa en el caso del AMOLED por eso es Active Matrix OLED ¿qué implica esto? pues que no solamente se trata de una capa que existe como fase intermediaria para el reconocimiento de toques sino también para la iluminación por zonas de tal manera de que el ahorro energético sea mayor también funciona un poco como el OLED pero en este caso la condición lumínica es más extrema se manejan otro tipo de parámetros que impactan directamente en la vida de la batería o sea OLED no tiene una matriz activa en el caso del AMOLED si la tiene recordemos que son equipos muy distintos de comportamiento muy distinto que cada uno o sea uno exhibe contenido pero el otro tiene procesos reconocimiento de sensores son otras condiciones ya cuando hablamos del Super AMOLED hablamos ya de otro tipo de capa intermedia que pueda también mejorar la capacidad de reconocimiento de tacto o sea ya es otro tipo de tecnología y ya cuando hablamos de la dinámica ya hablamos de un AMOLED dinámico en el sentido de cambio de tasa de refresco de reconocimiento de tasas altas de toque de un montón de condiciones que tienen que ver con los hercios que tienen que ver con la resolución que tiene que ver con elementos que puedan también adaptarse al contenido hacerlo más cálido más frío en fin una serie de rutinas dentro del panel que se adaptan a todo tipo de condiciones respecto a la necesidad del usuario y en función de la aplicación que se abre en fin todo esto se redimensiona permanentemente para adaptarse a la vida útil del equipo también Carlos Juárez es cierto que Harmony OS ahora es casi idéntico a Android y los reviews hace un año que mostraban Harmony diferente pues ahí viene un poco la estrategia de Huawei tampoco es que yo no creo que deban abandonar tampoco la filosofía Android recordemos que Android es un software de código abierto las marcas a nivel global tienen toda la potencia y el derecho de utilizar Android como les venga en gana recordemos también que cuando se presenta Harmony OS el mismo Richard Yu mencionó en el evento en el Developer Conference de 2019 que era muy sencillo migrar el núcleo del sistema Android a Harmony OS y es mucho más rápido variarlo como para uno o dos días o sea no es tan no es tan distinto y no deberían hacerlo tan distinto sobre todo que es una capa transitoria para MUI MUI recordemos es esta que responde a Huawei Mobile Services que tiene Android sin servicios de Google en este caso es una continuación de ese punto esta observación de Carlos Juárez viene básicamente por el comentario del periodista Ron Amadeo de Ars Técnica que tuvo la chance de probar una beta para poder dar de alta al uso de Harmony OS y el procedimiento que él comenta es bastante loco dice primero tuve que enviar una copia del pasaporte y de esa tarjeta de crédito a la empresa para conseguir la autorización de descarga esta autorización llevó en dos días en lugar de conseguir acceder al sistema del celular se tuvo que instalar un emulador remoto que se ejecutara en otro dispositivo y enviar imágenes a través de internet una vez que tuvo acceso se dio cuenta de que casi todo el entorno es muy parecido a MUI y la palabra Android es reemplazada por Harmony OS en todos lados Harmony OS de momento estaría basado en Android 10 con el Huawei Mobile Services en lugar de los Google Mobile Services el código fuente actual es Open Harmony se identifica como la versión 1.0 y es solo para dispositivos IoT esta versión ya distinta que tiene que ver con los periféricos de conectividad en la fórmula 1 más 8 más N que Huawei promueve Harmony 2.0 se encuentra en beta en celulares en China deberían llegar este 2021 a modelos selectos en Huawei reitero no deberían ser distintos deberían buscar justamente un equilibrio para hacer una transición más suave Alexis Reina ¿recomendarías usar una Radeon Vega 6000 o una RTX 2000? pues mira no he probado ninguna de las dos seguramente ahí Alberto Nishiema el subeditor de News Geek tendrá una opinión mejor formada de esto y seguramente ya debe haber compartido algunas reseñas pero en el caso de Vega pues no o sea o Radeon Vega es un poco más integrada las RTX son ya tarjetas dedicadas así que pues asumo que las RTX deben tener mucha mayor potencia reitero no las he probado yo estoy un poco más lejos del entorno PC ahora con esta reconfiguración de las actividades en News Geek pero vamos a ver de repente ahí el buen Nishi nos puede comentar algo a través del canal de Telegram Marcos Arauco ¿qué tan cierto es que Xiaomi ha patentado una carga inalámbrica a distancia y cuando estará lista para el cero final? como comentaba durante el programa pues no existe todavía un formato oficial para usuario final es un poco ridículo todavía creer que esto va a llegar a todo el mundo y que va a ser y le va a ser bien a todo el mundo esto todavía está bastante lejos de ser siquiera un producto que valga la pena comprar todavía no lo es a ver Giancarlo pregunta este año ¿qué me recomendarías para renovar equipo celular? querido Giancarlo siempre cuéntanos qué celular tienes en este momento y cuál es el presupuesto en función de eso se puede recomendar este año recién empieza no hemos tenido teléfono te recomendaría teléfonos del año pasado o sea enfoquemos un poquito y te podría decir cómprate el Mi 10T Pro pero si no te alcanza la plata y tu rango no es gama alta sino gama medio gama de entrada pues te estaría diciendo cosas que no son por eso siempre hay que dar más datos colabore pe joven Brian Sein P20 Pro o P30 Lite o crees que debería ahorrar para algún otro teléfono los 64 GB de mi Xiaomi ya no dan para más pues no deberías retroceder un P20 Pro o un P30 Lite porque es retroceder a teléfonos del año 2018-2019 ya deberías apostar de repente por un teléfono un poco más cercano al performance de no sé pues procesadores como el 720G 730G que los puedes encontrar en el X3 Pro perdón X3 NFC o de repente apostar por mira hoy el Realme 7 Pro anda súper bien el Moto G9 Plus anda súper bien también el Redmi Note 9 Pro anda súper bien si no lo actualizas o sea hay muy buenos teléfonos en esta temporada el Galaxy A71 o el A72 cuando llegue podrían ser una buena opción también no te diría el A51 porque el A51 todavía tiene sus quequitos pero el A71 es una máquina de matar para la categoría así que vaya por ese también Henry Monzón pregunta en Instagram tengo un iPhone 11 Pro ¿me debería pasar un S21? no joven todavía aguántese usted va a poder sobrevivir sin ningún problema PatX Life o PatX Life ¿piensas que la unión entre AMD y Samsung puede sacudir a Snapdragon a Qualcomm? vamos a ver al final acuérdate que están trabajando en RM y ese es el futuro un poco ¿no? Samsung todavía tiene unos cuantos pendientes respecto a mejorar Exynos estoy ahorita probando el Exynos 2100 me preocupan dos cosas directamente uno la vida útil del equipo drena muy rápido la batería del S21 Ultra no es criminalmente rápido pero sí se nota sobre todo cuando vienes de equipos con buen aguante y dos a veces se notan unos pequeños hipos también que a veces se traban ciertas aplicaciones me pasa mucho con Instagram voy a ver si la reinstalo pero siento esos pequeños jadeos del equipo calienta un poco también más de lo que debería John El Cruz Samsung Galaxy S20 Fan Edition o el Note 10 Live ¿cuál recomendarías? vete por el S20 Fan Edition es un equipo mucho más redondo es un equipo mucho más vehemente es un equipo más nuevo por ahí podría ser Jorge LR1 L0 o L0 o L0 Xiaomi sin Google no eso no va a pasar de momento hoy apareció la noticia de que Xiaomi bloqueaba los teléfonos en China para la instalación de Google Mobile Services por geolocalización Xiaomi no está permitiendo que los equipos puedan instalar Google Mobile Services en China tranquilo por este lado todo está bien todavía pueden trabajar juntos no pasa nada David Dexter 777 novedad sobre el Redmi 10 mira todavía no la tenemos pero el 8 de febrero seguramente habrá más novedades porque el 8 de febrero es el evento internacional del Mi 11 vamos a ver qué patita muestran pero todo apunta que va a ser un buen fierro Dele Recto ¿será Clubhouse el nuevo Google Plus? ¿tendrá para competir al monopolio de Mark? pues se pinta interesante ahorita las que están detrás un poco de eso son Twitter Twitter se está armando bastante fuerte para generar espacios con chats de audio vamos a ver cómo reacciona Spotify también pero ahorita Twitter es la que está un poco detrás de todo este tema buscando maneras de empujar espacios en donde haya esta interacción también recuerda que compraron una empresa de podcast compraron también una empresa de audio hace poco y ahora tienen este Review o Rebue Review es un sitio de newsletter un servicio de newsletter para integrarlo a Twitter se están reacomodando Clubhouse seguramente va a empezar a ganar interés cuando empiece a llegar a otras aplicaciones de momento está solo por invitación de momento solo por iOS pero créeme que si yo tengo la chance de probar Clubhouse me encantaría hacer metadata o sea jalar un poco el feedback de la gente en el grupo hoy Discord podría ser seguramente el gran punto la herramienta para audio digo en verdad el mundo se está reconfigurando hoy en servicios vamos a ver cómo sorprenden pero sí yo creo que tienen un potencial pero si demoran en llegar a Android y a PC porque en PC se graba mejor el audio pues no creo no creo que tenga problemas si no se demoran Dele Recto también pregunta ¿crees que Facebook Whatsapp van debilitándose estamos en una muerte lenta? no joven ni de lejos son un puño y cada acción que sea menor las va a impactar un poco más en prensa que en números yo justo hablaba hoy de los ingresos de Facebook hoy recuerda que puede haber millones miles de millones de usuarios pero realmente son los millones de negocios que invierten en Facebook los que le dan valor a la empresa 98% de la plata que hace Facebook es de publicidad y tú no pagas pagan las empresas nosotros no somos el problema son las empresas Orlando Chunga tengo un May 10 Pro me conviene actualizarme a un Samsung A71 si yo creo que si por tamaño creo que va a ser algo muy parecido por dinámica también es un gran equipo tiene una pantalla preciosa una batería bastante indómita también así que podría ser un gran cambio yo lo habré es que esperar de Google este año a nivel de hardware y software Pixel 6 gama media alta alta prima yo no espero nada de Google en verdad el año pasado fue un poco decepcionante entiendo que no se hayan adaptado bien al tema de la cuarentena y la COVID y que aplazó no solamente productos sino también software recordemos que tuvieron que lanzar una beta intermedia de Android 11 para poder llegar al 8 de septiembre para lanzar Android 11 como se lanzó y se lanzó de la manera se lanzó más austera que la idea de Cristo al mundo o sea no siento que Google cumplió con un calendario que postergó del Google I.O. y que tuvo que cumplir como sea si este año se han dado cuenta que tienen que reconfigurar sus lanzamientos ojalá que muestren algo yo no le tengo mucha fe a Google este 2021 sobre todo porque se están concentrando en otro tipo de mercados y tienen ya muchos problemas a nivel administrativo y legislativo en los Estados Unidos Android 12 debería llegar de estas semanas porque dije iba a decir febrero pero ya estamos febrero debería llegar estas semanas así que apenas llegue Android 12 tendrás nota en News Geek también pero no espero nada Jonathan Florian seguimos con Google vale la pena un Google Pixel 4a 5G en Perú solo por la cámara mira si es solo por la cámara puedes irte por un Pixel 4 también y normal si es por la cámara cómprate una cámara pero mira yo tengo el 3XL en Hala 4G no tiene ningún problema me he ido bien cámara monstruosa si crees que vale la pena porque no es un tema que alguien te diga que valga la pena si tú quieres comprar el teléfono te lo vas a comprar así te digan que no valga la pena así es el amor pero hay mejores teléfonos también evidentemente no tienes un gran angular un elemento que es demasiado divertido para tomar fotos ahora no tienes una buena cámara delantera tampoco pero tienes mucho software que mejora las fotos si quieres probar un Pixel cómprate un 4A de todas maneras más allá de la cámara ¿no? que nútrete por la experiencia de usarlo Javier Purizaga 15 en tu opinión ¿cuál es el mejor? Poco X3 NFC o Realme 7 Pro para un usuario promedio pues por un usuario promedio ambos están bien pero un usuario promedio tiene presupuestos distintos hoy el Realme 7 Pro se lanza en Perú a 1299 con audífonos y el Poco X3 NFC creo que está en 999 a 1099 no hay mucha diferencia ya mencioné esto en la edición anterior de metadata también hay muy pocas cosas o sea uno tiene 120 Hz sin IPS el otro tiene 60 en AMOLED uno carga en 33 watts el otro en 65 watts me gustan mucho más las cámaras del Realme pero el Poco me parece un equipo más indómito me parece que está mejor preparado pero el Realme 7 Pro tiene 8 GB de RAM y el Poco tiene 6 los dos tienen micro SD no sé ya es un tema uno tiene sensor lateral el otro tiene sensor en pantalla son muy o sea tienen diferencias marcadas pero realmente no se distinguen mucho cualquiera de los dos puede ser bastante bueno por tamaño y comodidad me animaría a decirte el Realme 7 Pro David Ríos ¿qué opinas de los Galaxy Buds Pro y se sabe posible precio? no tengo precios todavía no se han anunciado de manera oficial los precios y si los han anunciado no lo sé pero si siguen con la curva ascendente de lo que yo he venido probando de los Galaxy original de los Buds originales de los Buds Plus y de los Buds Live van a ser unos audifonazos definitivamente ya he escuchado algunos comentarios bastante positivos me mata un poco que regresemos a la punta de silicona que ya habíamos dejado en el Buds Live sobre todo los Buds Live que tienen una cancelación de ruido hermosa para el precio pues yo creo que van a ser buenos audifonos también yo me esperaría pues bien esas son las preguntas que han llegado en esta sesión de Metadata y me estoy quedando sin voz muchas gracias por haber aguantado este episodio prometo tener una entrevista para el siguiente prometo que va a haber siguiente y también gracias a todos los que descubrieron el error de edición en la edición anterior si a veces pasa este episodio ha salido pero por lo menos el máster no tiene errores así que no debería tener ningún error de edición ya depende de la persona que le meta mano a esto pues bien soy Jesús Vélez recuerda ingresar a newsgeek.com el portal de tecnología de RPP para que tengas información completa de todo lo que pasa en el mundo tecnológico y de paso oye buscanos en Telegram como newsgeek.com y allí tendrás noticias del mundo virtual que gira más rápido que este esta fue una sesión más de Metadata oyen smeeja para que amigos vero que 读 si har pues voy a